Bien, la cuestión es que las mejoras de los datos macroeconómicos no tienen reflejo directo en la vida de los ciudadanos. Para explicarnos por qué tenemos con nosotros a José Carlos Díez, profesor de Economía de ICADE y autor del libro Hay Vida Después de la Crisis. Sí, pero solo seguirán vivos los banqueros. El resto seréis todos zombies. Qué horror. Tendréis que comer cerebros ahora que lo mejor, los que mejor han ido todos al extranjero. Bien, José Carlos Díez, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, profesor de Economía de ICADE, como hemos visto. El gobierno repite como un mantra eso de que lo peor de la crisis ya ha pasado. ¿Deberíamos hacernos todos banqueros para anotarlo o no? Hombre, es más fácil, ¿no? El dinero está llegando a los bancos. Ahora a ver si hay un poquito de esfuerzo y bajan los tipos de interés en esto de que llaman hipotecas, los préstamos a las pymes y empieza a crear empleo. Pero bueno, para que los telespectadores entiendan lo que ha pasado, hicimos una cosa así desde 2008 a 2009. Luego subió un poquito, muy poquito, casi no lo percibimos y volvimos a caer. Esto es prácticamente el rayo de Harry Potter este que se le queda en la frente. Y ahora empezamos a hacer otra vez lo del 2010. La duda que tenemos algunos es si ahora vamos a hacer el pelo de Bart Simpson. Esto que va haciendo así y vamos bajando. Vamos a ver, esto de la economía tiene sus trucos. ¿Tiene justificación ese optimismo que se ha instalado en el gobierno y en algunos analistas? Hombre, si no quiere hablar de la Gürtel y del aborto, sí, pero si mira los datos económicos, ¿no? El presidente del gobierno en su comparecencia que había sacado usó incorrectamente, y yo creo que abiertamente, porque él tiene mejor información que nosotros, cuatro de cada cinco datos económicos que dio en la conferencia. Por lo tanto, si ellos se quedan contentos, lo que no sé, lo que le va a contar, pues hay seis millones de parados, seis millones de personas que no llegan al nivel de temperatura o la pobreza energética en invierno, tres millones de personas con pobreza severa, según dice Cara y tal, pues si les van a contar que están mejor que en el 2007, pues a lo mejor se lo cuenta, pero yo creo que no se lo van a creer. Bueno, acabamos de ver al presidente del gobierno, pues muy positivo respecto a la economía, pero usted la semana pasada le escribió una carta abierta a Mariano Rajoy, afirmando que Mariano Rajoy estaba equivocado y que estaba cometiendo errores graves. ¿Cuáles de estos serían para usted los más preocupantes? Pues el principal, tener un error de diagnóstico y no reconocerlo hasta que ya pasan las cosas y no hay solución. Yo creo que todavía hay solución, ¿no? Este año, por ser algo positivos, algo ha mejorado las cosas. Si nos hubieran hecho hacer un ajuste adicional en el déficit público en junio, como en el 2012, pues estaríamos en recesión y destruyendo empleo. Yo creo que eso se ha retrasado, el Banco Central Europeo ha hecho algo más, pero por ejemplo, ese dato que habéis dado de exportaciones, que es un dato muy malo que el gobierno va a ocultar, ahora van a hablar del consumo y van a decir que el consumo va bien, pero las exportaciones van mal, están cayendo. Lo que a un economista le dice es, oye, si van mal, vamos a Frankfurt, le decimos al BCE que van mal y le pedimos que, como dicen los manuales de economía, que deprecie el tipo de cambio, que es lo que los economistas sabemos hacer. Ahora, si tú las exportaciones van mal y encima estás contento, pues ya los economistas ya tienes que ir al psiquiatra o al psicólogo, claro, que va a hacer un economista, ¿no? Yo tengo uno barato. Sin duda, ahora se respira una gran euforia en la bolsa. ¿Hay una relación directa entre esta euforia y la creación de empleo? Bueno, mira, el año pasado estaban eufóricos con Brasil, con Sudáfrica, ahora dicen que allí va a ir todo muy mal y se han venido aquí y son los mismos que estaban el año pasado, pero te voy a dar un dato que yo creo que en Moncloa también lo tendrán. La prima de Rirbo que más ha bajado en lo que va de año y la bolsa que más ha subido es la bolsa griega. Entonces, tú que tienes mano con Rajoy, que me han dicho que le ha gustado tu libro, confirma, ¿eh? La fuente es buena. Me han dicho que el presidente de Grecia ha llamado a Mariano Rajoy para darle las gracias por su reforma del mercado de trabajo y por no pedir el rescate, porque ha ido muy bien en Grecia aquello que ha pasado. En cuestión de dos años y medio, la bolsa ha empezado a recuperarse. ¿Cuánto van a tardar los ciudadanos en recuperar esos niveles de prosperidad, de bienestar social que tenían antes de la crisis, si es que se van a recuperar? Bueno, la bolsa está un 40% por debajo de lo que estaba en 2007. Es que esto de no mirar a retrovisor y ahora, ¿no? Cuando haces balance del 2013 y solo hablas del 2014, se te olvida algo. La renta de las familias españolas, descontado la inflación y la subida de precios y los impuestos, ha bajado a niveles del 2000. Las ventas de coches han bajado a niveles de mediados de los 80. Las ventas del resto de bienes han bajado a principios de los 90. Entonces, que empieces a subir del rayo de Harry Potter está muy bien. Yo creo que es mejor que sigas cayendo. Pero, por ejemplo, desde que Rajoy ha llegado a la Moncloa, se han destruido un millón de afiliados en la seguridad social. Por eso le va mal el déficit. Y que dice, no, el déficit va bien. No va bien, va mal, pero es que se ha ido la gente del trabajo. Para recuperar ese millón, al ritmo que se está planteando, vamos a tardar más de seis o siete años. Pero es que en 2011, cuando él llegó, ya había un problema de desempleo. Entonces, yo creo que hay ejemplos como en Estados Unidos, países que lo han hecho bien y que desde el 2009 han creado seis millones de empleos. Si los republicanos y los del Tea Party hubieran ganado en Estados Unidos, Estados Unidos estaría igual que Europa, con la tasa de paros máximos desde la Segunda Guerra Mundial. Allí hay un señor que se llama Obama, que ha hecho una buena política económica y que se ha salido de la crisis. Yo creo que es el mensaje de esperanza que hay que mandar a los telespectadores, porque si no vamos a acabar todo fatal. Pues sí, hay que mandar esperanza. Yo no sé. Por otro lado, la reforma laboral del gobierno ha provocado que las condiciones de los trabajadores sean peores de las que tenían antes, muchas precarias. El gobierno, por otro lado, reitera que las cifras de desempleo están mejorando, pero mientras que habitualmente, efectivamente, el primer paso para salir de la pobreza es encontrar un empleo, esto sería lo habitual, ahora, con esta reforma laboral, ¿esto ha cambiado definitivamente o no? Pues mira, con datos homogéneos y comparables, con datos oficiales de Eurostat, de la Oficina Estadística Europea, España, en el último dato oficial, en el tercer trimestre de este verano, comparado con el tercer trimestre del año pasado, es el segundo país de los 28 de la Unión Europea que más empleo ha destruido. O sea, imagínate cuando vaya a Rajoy a las cumbres allí y diga que va bien la reforma, dirá, bueno, digo, este, ¿no? Bueno, yo, a ver, hemos tenido un dato bueno en diciembre de afiliaciones, ha sido todo en Jaén y en Córdoba la recogida de la aceituna, yo me alegro, es una zona con mucho paro, en Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco y Castilla y León, la destrucción de empleo en diciembre con respecto a diciembre del año anterior es superior al 1,5%. Eso es lo mismo que destruíamos en la recesión del 92 y decía el anterior presidente, el señor Aznar, decía que aquello era el fin del mundo y el apocalipsis. Claro, ¿qué le vas a decir a los gallegos, a los asturianos, a los del País Vasco que no les va bien, no? ¿Qué les vas a contar? Pero bueno... Pero la pregunta, Joan, en el sentido que incluso mucha gente tiene, está preocupada en el sentido de que incluso encontrando trabajo, las ofertas salariales son muy bajas. Sí. Es decir, que salir de esta especie de semipobreza social en la que estamos entrando puede mantenerse incluso creándose empleo, si el empleo es precario, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo es una creación fuerte de empleo a tiempo parcial, queremos pensar que es legal y que de verdad se están cumpliendo las horas, yo no me lo creo, pero bueno, vamos a pensar que sí y eso es como cuando en la película de los Grendis, si tú tenías un puesto de trabajo y le echas un poquito de agua, te salen dos Grendis. Claro, tú dices, estoy creando mucho empleo, ¿no? Cuando lo juntas, como hace Eurostat, estamos destruyendo mucho empleo. La respuesta no quiere ni acordarse. Se han destruido 150.000 empleos este verano de gente con contrato indefinido y empleos de calidad y se ha sustituido por empleo precario de jóvenes. Entonces, ¿qué le vuelves a decir a esas 150.000 personas y a ese millón de personas que no tienen trabajo desde que tú llegaste a la Moncloa? Yo creo que empiezas el discurso y yo se lo puedo hacer. Empiezas pidiendo perdón, nos equivocamos con las políticas de austeridad que hicimos en el 2012, hemos reconocido el error, en 2013 hemos dejado de hacer esa actualidad, ya veremos cuánto puedo aguantar y cuánto nos siguen comprando los bonos, y a partir de ahí voy a hacer todo lo que sea posible para, en lo que queda de legislatura, reducir lo más posible el daño que he hecho. Yo creo que eso es lo que los ciudadanos están esperando. Sí, están esperando, pero yo creo que eso es mucho pedirle a un presidente de gobierno. Sería más sencilla preguntárselo a la Virgen de Lourdes, pero, en cualquier caso, José Carlos, tenemos que terminar, muchas gracias por venir, pero antes de despedirte quería hacerte una pregunta. Estuviste aquí hace unos meses y ¿podrías asegurar si me ha pasado a mí lo mismo que la bolsa, que me he mejorado mucho? Sí. Pues muchas gracias, fuerte aplauso. Gracias.